El puerto Bajo una triste luz de arrabal Caballeros de ropa oscura Bailan tangos fatales Completa la escena Un buque que pasa Haciendo sonar su bocina Amanece en el puerto Todo se borra La vida es una foto Flotando en el agua Afloja el color Las figuras se confunden Hasta fundirse y desaparecer Y solo queda un papel Flotando en el agua La vida es una foto Flotando en el agua Flotando en el agua